Hola mis aventureros, como pueden ver, ahora estoy aquí al ladito de mi casa, me bajé aquí para tener más espacio y saben lo que voy a hacer, voy a sembrar mis plantitas, miren, y aquí tengo una hermosa orquídea, si ven pero esta ahorita no voy a sembrar, voy a sembrar estas begonias, miren yo tengo de otras, de otra variedad, de otro color entonces me conseguí para coleccionar de muchas variedades de estas begonias, si ven, esto podemos ser una begonia una agüita, eso es riquísimo, miren, aquí voy a sentar y para eso, miren, aquí tenemos uno de esos pomitos de agua aquí unos ya tengo recortados, miren, acá también, entonces acá tenemos el abono y listo, voy a acabar de cortar este pomo primero y aquí la tijera, con pocas herramientas se hace eso, y también me puse los zapatos de pingüino, miren, para que no me haga frío y vamos a cortar esto, es muy fácil, tengo muchas, ya les voy a indicar las orquídeas que tengo, también tengo otros colores entonces, eso, miren, aquí tengo la tijera, con esto más fácil, miren, y de paso aquí saco otra mascarilla miren, miren, así, eso si estoy yendo bien o estoy yendo mal miren, y ve, me quedo para mí perfecto al camarógrafo le voy a dar mascarilla y que se cuiden bien eso, miren, ya tenemos otra más de estas macetas eso, miren, yo así sé tener, a veces cuando me voy por ahí, dice doña Vicky, llévese una maceta me mandan, ya les voy a indicar, arriba tengo algunas macetas de esas que se compran y ellos me regalan por ahí cuando me voy en esos lugares llego y dice, ay doña Vicky, ha venido, usted que siembra las plantas llévese esa maceta entonces ahí tengo sembrado, ya les voy a indicar, verán ay, esto me estoy olvidando, tenemos que hacer unos huequitos aquí para que no se quede el agua cuando ponemos en las plantitas pero miren, esto es muy fácil, así eso, tiene que pasar el agua, si no se van a podrir las plantas eso eso, algunos huequitos estamos listos, estos ya tienen los huequitos, miren ya están, listos para sembrar ahora si empecemos, porque si no se me van a dañar las plantitas y miren, quiero indicarles estas lindas orquídeas miren, estos son traídos de la montaña cuando salgo a la finca, por ahí aparecen, yo me las cojo y estos se les pone, se siembra en la yachipa si se acuerdan que mi papi, don Valentín sembró una, un, que hizo un osito o que hizo un monito, algo en uno de esos que moldeó, eso se llama yachipa y le sembró una orquídea entonces en eso se siembra estos miren, acá tengo algunas miren, estas son unas flores, pero hermosísimas de orquídeas miren, si ustedes tienen, también me ceden y cambiamos, miren, de orquídeas, ahí me dejan en sus comentarios qué orquídeas, a ver, tienen ustedes esas todavía no tienen flor, porque esas están las cogí sin flor, acá también tengo otras no sé, ¿cómo se llama? ustedes tal vez sepan cómo se llama esto ahí me dejan sus comentarios esa sí, miren, tiene una linda flor, este, amarilla de esa también tengo arriba en blanca en blanca, en blanca y ustedes tienen de esa acá tengo ay, la voy a desbaratar miren, esta es otra si ven, esta es bien bonita aquí, pues unas que me faltan, a veces voy por ahí y tienen, digo, ven, dame esa orquídea para mi colección miren, esta es en como pueden ver, miren este color como le pueden llamar, tiene amarillo por fuera medio, que es café, no conche de vino, miren por dentro es de esta misma variedad pero en este color si ven, pero pueden decir y eso por qué está en este tarrito es que en la ciudad, así, donde venden ellos no tienen la posibilidad de sembrar en la yachipa, que les digo yo pero aquí sí, podemos ir a cortar o si no, en esos tronquitos que estén medio podridos se les asienta y crecen lindísimas estas orquídeas como que estuvieran en la selva miren, si ven ese hermosismo esto tengo que hacerles pasar en un tronquito si ven yo así, entonces las orquídeas que no tengo por ahí veo y entonces digo ven, dame su orquídea estas de esas no tengo cambiemos cuando llegue y esa también, miren qué hermosa estas todas tengo que sembrar pero estas las voy a sembrar otro día porque ahorita no tengo los tronquitos o las yachipas para sembrar ahorita voy a sembrar las begonias eso pongamos ahí estas también esto esta esto en esta tengo en blanca a ver, ahorita voy a sembrar las begonias y el geranio tengo aquí otras ya sembré ya empecemos sacando el abono aquí está el abono este abono no espero buenísimo eso voy a sacar miren este abono pero ya saben voy a sacar aquí para poner miren este abono es del culo y de las cascaritas de los restos de la cocina que se descompone y las hojitas de guava de todo este abono es lindo y esas plantas crecen pero lindísimos vamos a sembrar la primera begonia cuidado eso ahí luego vuelta vuelvo a poner acá eso ustedes con que abono siembran las plantas las que siembran digamos las que no pues ya ahí se va a salir eso 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 ay ya aquí vamos a sembrar otra que lindos que están eso vamos a sacar eso miren mi linda begona y ustedes tal vez conozcan otra variedad o otro color si es que no se olviden de de ceder están de por aquí cerca si no lejos imagínense ustedes también que desean estas begonias lindas como les voy a mandar a ver que estén lejísimos de aquí donde vivo eso están cerca ahí sí a ver vamos poniendo aquí miren ahí nomás dicen que hay unas hojitas miren luego ya así se va vamos poniendo el agua se sabe a sentar a sentar más la tierra luego se va a volver a poner más bueno como pueden ver ya acabé de sembrar las plantitas pero esto es lo que ya no vale hay que sacar que no esté así muy feo miren eso también y acá ya tiene otros miren eso ya siguen floreciendo y ya saliendo eso que lindas mis plantas quedaron igual de todos cuando se van dañando las hojitas hay que ir quitando las hojas que no estén ahí feísimos eso miren y me quedan las orquídeas de sembrar mañana mismo voy en busca de los tronquitos de la yachipa lo que encuentre y los voy a sembrar eso los voy a llevar ya para arriba porque aquí los tengo algunos días y se me pueden dañar ya miren ya eso vámonos despidiendo esto es todo por el día de hoy nos vemos en un próximo video chao 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 ya ya chao chao Gracias.